Es importante que las autoridades correspondientes regulen los costos de la canasta básica, ya que muchos de los productos han aumentado y más cuando hay aumento de salario, señaló Secretario General de la Confederación de Unificación Sindical. El aumento del 10% entró en vigencia a partir del 1 de marzo. Quien no haya atendido eso se pone a sanciones, pueden ser de multas hasta grandes o pequeñas. O llamar de atención en el menor de los casos. Esto viene a reclamar la necesidad de que el gobierno ponga en acción sus entes reguladoras, en este caso en abajo. Porque, ¿qué es lo que pasa? Desde que se anunció, o desde antes que se anunciara, que el 10% iba a ser el aumento, ya comenzaron a subirle al queso, a los frijoles, a esto y a todo, que son productos más sensibles de consumo diario y de la canasta básica alimenticia. Entonces, creo que al gobierno le corresponde ahora llamar al orden y decirle, vean, no estén encareciendo la vida de manera artificiosa. Hay que mantener los precios, mantener las ganancias que tienen y nadie le hace daño al consumidor, que es el último eslabón de la canasta. Creo entonces de que hay que, de alguna manera, atender a esas necesidades, porque de otra manera la cosa se iría a cero, se haría agua el aumento. Espinosa indicó que en el sector zona franca no textil están generando nuevos empleos. Tenemos, particularmente, las no textiles, las agroindustriales y las que no son propiamente la elaboración de prendas de vestir. Hay buenos anuncios. No es que se va a hacer, no, que se están haciendo contrataciones, puestos de trabajo, ya con el nuevo aumento salarial. Así es de que creo que hay que defender los puestos de trabajo porque te voy a decir una cosa, se nos sigue yendo la gente a Estados Unidos ahora menos porque están legalizados a través del parol.